Bienvenidos a Fisioterapia Online. Soy Cecilia Tarantino y os voy a enseñar unos ejercicios de espalda sana para el dolor dorsal. Vamos a mejorar la movilidad de toda la zona dorsal y vamos a actuar sobre la zona de las costillas, actuando con la respiración. Regularemos el tono muscular y además con este ejercicio vamos a obtener unos efectos de relajación también sobre el sistema nervioso. Nos vamos a sentir más relajados después. Colocaremos un softball, que es una pelotita de estas, que se pueden deshinchar un poco, en la zona lateral posterior de las costillas. Ahora lo veremos. En primer lugar vamos a realizar unas respiraciones profundas en dirección a la pelota y en segundo lugar moveremos desde las piernas para hacer algo más de presión y relajar la zona dorsal, costal. Nos vamos a colocar boca arriba con las rodillas flexionadas. Vamos a colocar la pelota blandita de centro hacia afuera. En una de las mitades nos vamos a colocar boca arriba y vamos a ver que la postura va a quedar un poquito asimétrica. Vamos a llevar la respiración dirigida hacia la pelota. Podemos hacer ciclos respiratorios de entre 10 y 20 repeticiones hasta que notamos que los tejidos se van relajando. Una vez que notamos esa zona más relajada, vamos a añadir presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llevar las piernas hacia el lado donde hemos colocado la pelota y notaremos que hacemos más presión sobre esa zona con un movimiento de rotación de la columna. Estamos mejorando la movilidad y además relajando el sistema nervioso y la musculatura. Podemos hacer también entre 10 y 20 repeticiones desde las piernas a un ritmo lento. Una vez que hemos terminado con este lado, recomiendo quitar la pelota y antes de cambiar de lado, hacer otras 10 o 20 respiraciones en el sitio para notar la sensación de relajación. ¿Qué haremos después? Colocamos la pelota en el otro lado, en la otra mitad, a nivel de las costillas. Apoyamos el peso del cuerpo. Realizaremos entre 10 y 20 respiraciones y una vez hechas, moveremos las piernas hacia el lado que estamos trabajando ahora. Os recomiendo probar este ejercicio. Si tenéis dolor dorsal, cervical e incluso lumbar, es muy sencillo y es muy suave. Lo podéis hacer en cualquier etapa de la lesión o para prevenir el dolor de espalda. Y hasta aquí el ejercicio con softball.